Bueno, seguimos acá en vivo en una linda tarde en este 8 de marzo donde vamos a seguir compartiendo lindas charlas, lindas entrevistas y lindas historias como la que viene ahora porque de Colombia vamos al interior de nuestra querida provincia, de nuestra querida Corrientes porque ahí voy a conversar con una emprendedora ganadera, una mujer que tiene mucho para contar y para compartir y mucho para inspirarnos. Le voy a dar la bienvenida a Nilda Loreto Silva, buenas tardes, ¿cómo estás Nilda? María Nilda Silva. María Nilda Silva. Dale, muy bien, muy bien por supuesto, siempre estoy bien porque tengo que estar bien, es una decisión de tomar de actitud de que uno tiene que estar bien para poder hacer las cosas lo mejor posible. Muy bien porque esa tiene que ser la postura en la vida ¿no? Exactamente. ¿Desde dónde nos paramos para enfrentar tantos desafíos que continuamente nos atraviesan a todos? Nilda, y tenés una linda historia para compartirnos porque sos una mujer que creo que supiste justamente pararte desde ese lugar de crecimiento ante ese desafío ¿no? Viviste muchos años en Buenos Aires, a ver si no me equivoco, Buenos Aires, y un día bueno, recibiste un campo en el interior de nuestra provincia y decidiste venir a emprender. Contanos un poco, ¿cómo fue todo? Bueno, yo en realidad estaba viviendo, vivía hasta 30 años, así que estaba viviendo en la ciudad de Buenos Aires, donde eduqué mis hijos, tengo tres hijos, eduqué mis hijos en Buenos Aires, estaba viviendo siempre, yo viví muy 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 brevemente en el campo porque mis papás eran maestros rurales acá en esta zona, tal es así que lo que yo heredo es un campito que era de mi abuelito, este, y entonces el resto del tiempo prácticamente lo viví, hice la secundaria en Corrientes, soy correntina, mis hijos también nacieron todos en Corrientes, y fuimos a Buenos Aires. Yo fui a Buenos Aires para darles más posibilidades, más opciones de trabajo a mis hijos, ellos, gracias a Dios, son ya todos profesionales, ya están todos hechos. Yo recibí esto, bueno, justo estaba uno de mis hijos en la India, y me dice, mira mami, ese campo aquel abuelo es ideal para estos animalitos, y me empezó a mandar un montón de fotos, él es luchador olímpico. Dado eso, estaba en unos torneos en la India, haciendo una temporada en ese momento, era, porque ahora es directivo. Bueno, y entonces digo, bueno, ¿qué son esos bichos? Yo no los conocía, ni idea, ni idea. Yo hice medicina, pero veterinaria, digamos, de animalitos, este, conozco, ponerle lo que conocemos habitualmente, pero el búfalo no lo conocía directamente. Claro, y él te hablaba justamente de los búfalos. Justamente. Y él dice, son terriblemente amorosos, y él se estaba todo abrazado, y dice, mira, acá los chicos se abrazan, vuelven dormidos, qué sé yo. Bueno, toda una historia preciosa, bueno. Entonces decidieron, me dice, mamá, ¿te animas a creer? Sí, yo siempre me animo. Primero, soy una mujer que no le tengo miedo a nada, porque no hay que ser temerosa, hay que ser cuidadosa. No le tengo miedo absolutamente a nada, y bueno, me embarqué, me llegué acá con el día 14 de noviembre, 14, 9, no, 19 de diciembre, llegué a las 10 de la noche, con 120 búfalas. Obviamente yo estaba, era de noche, llegábamos acá, hubo, era incipiente todo lo que había, más allá del corral y todo lo demás. Así que bueno, llegué con la búfala, y bueno, obviamente me encontré con animalitos que no estaban acostumbrados a ser tratados como con los seres humanos. Entonces, bueno, ¿qué hago con estos animalitos? Bueno, me encontré con mil preguntas. Entonces, lo primero que hice fue contactarme con gente que entiende de estas cosas, como si me contacté con la facultad, con el INTA. Fui a la primera exposición que justamente estaba viendo de búfalos que se hacía en abril en aquella época. Me fui para ir a ver otra gente que también tenía búfalos. Justamente en esa primera había gente de Italia, y eso me acerqué al señor, porque bueno, Italia es uno de los países con más tecnología, no quiero decir que la India no, y que otros países tampoco no lo tengan, en respecto a la genética búfalina de la raza mediterránea, porque ellos son, prácticamente la raza mediterránea es de, es italiana, y ya la dicen, y no entra otra genética que no sea la de ellos. La tienen muy mezquina, mezquinada, muy cuidada, digamos. Y bueno, hablé con un señor, y el otro señor le dijo, mire, esta señora tiene búfalos. Bueno, vino el señor a visitar, vio un doctor, un doctor, el doctor Ángel Citro, un señor, un señor, un maestro que es cero de Italia, de casi toda Europa conocido. Bueno, viene acá, me mira, me pone la mano en el hombro, yo feliz le muestro las búfalas, ¿no? Me pone la mano en el hombro y me dice, señora, usted necesita ser un poco de genética. Entonces, aterricé, aterricé, dije, guau. Primera experiencia, de ahí, bueno, me puse, me involucré, me puse a leer, bueno, empezamos a hacer algo, y digo, bueno, pero primero, cómprale algo de comer para ver si estos animales, que los pobres no tenían relacionamiento social, darle un poquito de relacionamiento social para que me pueda tener una pequeña conectividad con ellos. La verdad que yo lo hice desde otro punto de vista. No digo que lo que yo hago sea lo que hay que hacer. Yo hice lo que yo quise, lo que yo pude, lo que yo me imaginé. Nisa. Lo que a mí me salió. Y cómo fuiste justamente vos, como persona, como mujer, enfrentando cada uno de estos desafíos, ¿no? Porque venías de una vida totalmente diferente, en una vida de ciudad. Bueno, te enfrentás a este desafío y pones el cuerpo y vas para adelante, pero llegás ahí y me imagino que cómo fue para vos ese proceso interno, ¿no? Más allá de lo técnico en sí, sino vos como persona, en este cambio de vida, el aprendizaje con toda esta nueva experiencia que tenías que atravesar. Mira, lo que aprendí es ensimismarme, ¿viste? Emponderarme de mí misma, conmigo misma, y decir, bueno, yo tengo que poder hacer esto. Y sin mirar a los costados. A mí no me tiene que importar si el señor hace así, si la señora hace lo otro. Yo tengo que hacer lo que yo puedo, como puedo, y lo mejor que puedo. Ese es el primer punto que fue. Porque, obviamente, vengo de un ambiente completamente diferente, de amigos que yo tenía, de otro ambiente, porque era más bien de nivel cultural, histórico, esas cosas, nada que ver, era con la ganadería. No, cual no digo, que no hayan ganaderos, que son señores muy amables, que los conozco, soy socia de la Sociedad Rural Argentina, y estoy siempre en las reuniones, y me siento muy cómoda. Pero vivir en el campo es otra cosa. Claro. En la ciudad no. ¿Cuánto tiempo pasó de llegar al campo al día de hoy? Todo esto, ¿cuánto tiempo fue? Y usted me está haciendo ya este año, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, y casi 8 años, que estoy viviendo acá, mire que ya saqué la cuenta, que estoy viviendo prácticamente, viviendo y conviviendo desde el punto de vista que yo acá en este momento tengo en mi ventana, las búfales están acostadas. Yo abro mi ventana y las búfales están ahí. Las ve, ¿y hoy cuántas búfales tenés? En realidad debo tener un poquitito menos de 200, lo cual es muchísimo para las hectáreas que tengo. Ajá. Es de más, por eso es que nosotros hemos implementado una forma que se llama implantación de pastura con rotación de potreros. Siempre he implantado un pastura, por eso te hablé de linta, porque con ellos... Yo me había ayudado, me dijo, vamos a poner braquiaria, porque cada zona tiene su tipo de pastura que se puede dar, según el suelo también, todo eso vinieron a mirar, bueno, braquiaria, empezamos con braquiaria, estoy encantada con el pasto elefante, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hacíamos implantación de pastura y rotación de potreros. Entonces vos implantabas y ibas rotando, y ibas haciendo con alambre eléctrico, el alambre eléctrico es lo único que el búfalo lo respeta, lo otro no lo respeta. Mirá. Tiene que ser algo, no sé, muy prodigioso para que no se te escapen, pero generalmente el alambre eléctrico es mucho más económico que el convencional, porque con dos o tres hilos estás hecho, puede ser de plástico inclusive, y ellos no pasan eso. O aunque esté en una comida del otro lado, ellos no pasan, en cambio uno... Lo respetan. Lo respetan muchísimo. Bueno, así que... Nilda, ¿y qué proyectás? ¿Cómo te ves en unos años con todo esto que fuiste generando, que fuiste potenciando? La verdad es que no sé, me veo en mi vida, me veo proyectada, en todo caso, en mi hijo, uno de mis hijos que le interesa. De este lugar es mi hogar en este momento, es mi casa, es mi hogar, por eso no solamente lo respeto, lo cuido, quisiera que sea así, lo mejoro día a día. Por el momento estoy decidida, estoy acá, obviamente muchas veces por cuestiones de salud y otras cosas, viajo a Buenos Aires donde tengo mis médicos, donde todo el mundo a veces tenemos algún problemita, pero siempre vuelvo y estoy acá. Mi vida por el momento va a ser esto, voy a tratar de seguir desarrollando lo mejor que puedo, lo que encaré, hasta dónde llegué, y seguir apostando a esto que hice, que logré, devolví el búfalo a Palermo, después de muchísimos años, casi entre 15 y 18 años, el búfalo ahora vuelve a estar en Palermo. Y siempre soy muy bien recibida y muy agradecida de toda la institución y de todas las personas de la Sociedad Rural Argentina, porque siempre me han tratado muy, pero muy bien. Y bueno, los animales obviamente son uno de los atractivos de Palermo, porque tanto los chicos, los grandes, y una cosa que me emocionó, los ciegos. Ahí dije, mirá el valor que tiene que el animal sea manso. Un ciego no conocía un búfalo. Y me dice, me pregunta el guía si lo puede conocer, y cómo lo puede conocer si no sea palpándolo. Entonces lo tocaron de pies a cabeza, y los tipos estaban emocionados, se le corrían las lágrimas y no le conocían un búfalo. Claro. Entonces yo dije, lo que vale a veces es una mansedumbre, porque una cosa es un animal manso y otra cosa es un animal domesticado. Claro, seguramente. Otra cosa que aprendí. Totalmente. No, estoy aprendiendo. La diferencia. Bueno, aprendizaje. Qué lindo, qué lindo aprendizaje y qué linda tu historia, Anilda. Qué linda tu historia de justamente esto, ¿no? De cómo enfrentar el desafío de no achicarse, de no tener miedo, de animarse a cuando esos momentos que la vida te va a dar un giro, un giro pero total de 180 grados y uno seguir adelante, ¿no? La verdad que una historia preciosa y espero que algún día podamos ir a visitarte y conocer los búfalos, ahí también poder abrazarlos y tocarlos. Yo nunca toqué ninguno, así que creo que puede ser una experiencia maravillosa. Gracias por esta hermosa charla. No, encantadísima yo de poder hablar de búfalos. Esa es la verdad. No de mí, sino de búfalos. Porque ellos necesitan promoción, ellos necesitan que lo conozcan, que sepan que son animales adorables, que si vos le tocas te vas a sentir como que cambiaste, que sos otra persona. Mira. Te transforman, son animales maravillosos. Y bueno, nosotros somos el primer centro de inseminación artificial bubalino y somos una cabaña de búfalos, ambos habilitados por cenazas. Somos importadores y exportadores de genética bubalina. Muy bueno. Pero todo hecho con mucho amor, con respeto al animal, el buen trato animal, amigable con el medio ambiente. Eso es la base y lo esencial de todo lo que se está haciendo acá. Hermoso. Muchísimas gracias, Nilda. Seguramente en algún momento nos vamos a encontrar. Que sigas bien. Gracias. Muy encantadísima. Serán recibidas. Gracias. Qué lindo. Qué lindo. Hace poco fue, hace un mes, hace unos meses atrás, fue el congreso, el congreso de búfalos aquí, ahí en la ciudad de Cacati. Bueno, nosotros, qué lindas historias que estamos compartiendo. Me encantan, me encantan estas mujeres con tanta fuerza y con tantas palabras que espero que te estén motivando, que espero que también te lleguen en lo profundo. Hoy en un día especial para seguir compartiendo historias, para seguir motivando y para seguir conmemorando a todas las mujeres. Nos vamos a ir brevemente a una nueva pausa y vamos a regresar prontito. ¡Gracias!